hola a todos y a todas bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo los productos terminados del mes de agosto os voy a decir así rápidamente lo que llevo en la soña es lo que llevo en los labios en la soña llevo este esmalte de mercadona es el tono si los pone número 661 es un rojo tirando a frambuesa vale es un rojo aframbuesado y es un color muy bonito y luego los labios llevo un labial así bastante hidratante este que tengo aquí de hace bastante tiempo de la marca ego profesional que me entró en una en una cajita está de suscripción hace años y es que es muy bonito porque es el tono digamos el tono órgans de nas del colorete que es el que yo he puesto las mejillas pero hecho labial es muy bonito y es muy hidratante y es de los que van desapareciendo y quedan el labio un poquito teñido vale o sea no se va por completo así que nada se lleva ahora mismo al bolso y ahora sí vamos a comenzar con los productos voy a ir sacando según vaya apareciendo no los voy a colocar porque tampoco ando muy brillante de tiempo lo primero que he terminado ha sido este agua de la roche posee o puedo sí no es que no sé cómo se pronuncia vale he estado aquí es la de 150 gramos y esta la compré hace bastante tiempo y la estaba utilizando para cuando me retiro las mascarillas o cuando me hago mascarilla de arcilla que ese fue un truco que me lo dijisteis vosotras que no era bueno dejarla secar del todo entonces cuando la tengo un poquito así medio seca que echa un poquito de agua termal y la verdad es que me ha ido muy bien a mí tanto esta como la de lo diré la de aven me gusta mucho también hay un agua de carrefour que también me gusta mucho pero la de deli plus no me gusta no me gusta porque entre sus ingredientes tiene alcohol de nat y a mí ese producto me irrita la piel entonces no puedo usarla pero estoy simplemente agua termal y repetiré con ella seguro tengo una pequeñita en el bolso pasa que la del bolso no sé si es de aven o es de esta marca pero bueno de estas de farmacia he terminado este producto de aquí si es una lozín hidratante yo la enseñé en un vídeo de compras pensando que era un gel de año yo lo había comprado creyendo que era un gel en tienda física en primor y cuando vi el precio que está ya aquí borrado 3 99 creo que era o algo así dijo ostren que caro no me había dado cuenta pero es que resulta que no era un gel era una lozín corporal y la he terminado yo creí que no me va a gustar que me iba a cansar el olor tiene una hidratación muy cortita pero muy muy cortita se te hidrata en el momento ya está pero el olor no me ha empalagado entonces la estoy utilizando después de salir de la ducha luego por la mañana lo que hago como en las piernas me noto la piel muy seca pues me echo otra crema hidratante y ya está pero bueno no voy a repetir con él porque prefiero una crema que me dure la hidratación por lo menos hasta que me vuelva a duchar al día siguiente pero bueno que el olor está muy bien si os gusta el olor del gel este que huele con más chuches de plátano he terminado por aquí aparece que creo que lo tengo adentro bueno esta crema depilatoria de la marca revuel vale un euro solamente es súper barata yo la compré en primor y me ha gustado yo la crema depilatoria solamente la utilizo para los brazos para depilarme los brazos y bueno llevo años usando crema depilatoria para para ese cometido y he repetido con ella vale tengo otro bote que ya le tengo abierto y por un euro está muy bien no me irrita la piel porque a mí hay algunas cremas depilatorias que sí me han irritado pero la verdad es que está está muy bien y esta es la de pieles sensibles creo que era voy más acelerada ultra suave lleva aceite de rosa y aceite de almendra y bueno que me ha ido bien y he repetido con ella sin más he terminado este ser un de aquí de la marca y esto que también lo compré en primor de ofertas me costó muy barato no sé si me costó 2 99 una cosa así y me ha gustado bastante esta marca no es tan barata yo me acuerdo hace años cuando la vendía en el sephora yo me compré el contorno de ojos de pepino con lo que fue que no me fue bien ese contorno de ojos no me fue bien porque me irritaba mucho la zona pero sé que es una buena marca una marca creo que es inglesa o bueno de reino unido y es 99% de ingredientes naturales me ha gustado mucho es un serum muy flojito pero está bien vale hidrata lo justo que tiene que hidratar no es que sea una pasada ni que tenga un montón de principios activos pero es un serum hidratante sin más aquí pone que es un serum un reparador pero bueno es un serum hidratante y si lo vuelvo a encontrar en primor a ese precio pues seguramente que luego lo volveré a comprar otra crema y esto yo no sé de qué está por aquí manchado otra crema que he terminado es esta de naobai es la crema oxigenante tenía este dosificador que es de émbolo se va subiendo y se gasta del todo y tengo que decir que no volveré a repetir con esta crema no es que no me haya gustado me ha gustado lo único que se me quedaba muy por encima la piel es como si mi piel no la absorbe no la absorbiera bien del todo no sé el serum que me compré me encantó y el tónico me está encantando me queda un tercio aproximadamente de producto y pero con esta crema no repetiré probaría otras otras cremas hidratantes de la marca seguramente que la próxima vez que haga pedido a esto lo compré en vita 33 y si vuelvo a hacer algún pedido o algo a lo mejor pique con alguna otra crema de la misma marca pero de otra línea es cosmética española está hecha en españa concretamente sí y ya está no tiene ninguna cosa así más que es una crema de día hidratante y tiene el certificado este ecocer de cosmética orgánica he terminado estos bastoncillos de maquillaje vale estos son de carrefour y me queda de que dejo aquí uno para que lo veáis que tiene dos puntas una forma de pala que os puede servir en cualquier momento dado para aplicar sombra por ejemplo y una puntita de flecha no sé con los bastoncillos normales me apaño para para el tema de corregir maquillaje para aplicar un poquito de contorno de ojos en en la zona no sé pienso que sí que para la que realmente utilicéis esta forma vale pues está bien pero yo me apaño con los bastoncillos normales y corrientes así que he terminado pestañas postizas que bueno no tengo aquí ninguna estarán medias pestañas de aliexpress me van muy bien yo la verdad que son de estas de aquí es que no sé si podréis verla son las que utilizo a mí me gusta poner en media pestaña cuando me las pongo por debajo para aplicarme por debajo las pestañas pestañas enteras no me apaño entonces para un día que a mí me apetezca ponerme unas pestañas postizas de diario cualquier día me viene muy bien y creo que tengo por ahí mago no tengo un montón de pestañas que las voy comprando en aliexpress que me funcionan pues muy bien la verdad he terminado esta crema limpiadora de ciaja de la línea de leche de cabra esta me la enviaron ellos el año pasado y está bien es una crema limpiadora no es una leche desmaquillante es un aquí lo pone limpiadora no no te desmaquilla si te limpia la piel pero sin agredir o sea las personas que no puedes utilizar jabón o que no sé el tema de ingredientes si lleva dimeticona lleva aceite de oliva y agua el primer ingrediente tampoco entiendo mucho pero si es muy suave vale es muy al no hacer espuma no te agrede mucho la piel pero yo a mí me gustan los productos para lavarme la cara que hagan espuma o sea que que se note que me están limpiando normalmente este tipo de productos lo utilizo a lo mejor por la mañana o para por la noche no porque por la noche me gusta que arrastre el jabón bien el resto del maquillaje después de haberme desmaquillado pero para por la mañana por ejemplo pues está bien o si me no sé si vengo después de de la piscina lo que sea pero bueno que no me van este tipo de texturas pero está muy bien haberla podido probar prefiero otro tipo de texturas mascarillas he terminado estas dos mascarillas y ahora el señor se coperde por ahí he terminado estas dos mascarillas he terminado otras de esta marca Torec o Lorec es que no sé exactamente la marca que es esta la compré en Aliexpress es la segunda mascarilla que compro igual es para el tema del contorno de ojos que parece un antifaz y la verdad es que me gusta mucho porque deja la la zona como muy iluminada bastante hidratada y de hecho tengo alguna otra en el cajón y estoy esperando un pedido de mascarillas que he vuelto a hacer Aliexpress porque la verdad es que me funciona muy bien y están genial de precio y luego esta me la mandaron creo que de hola princesa en el pedido que hice me ha gustado mucho una mascarilla hidratante es de la marca Olica Olica y eso una mascarilla después de la sauna pero una mascarilla hidratante y a mi todo este tipo de cosillas pues en el momento pues la verdad es que la piel lo agradece he terminado este producto de Essence es un limpiador de uñas es este de aquí creo que es el tercer bote que gasto hoy y tengo que decir que no voy a volver a comprarlo porque porque estaba equivocada yo en este tema este producto es básicamente alcohol y deshidrata un montón la uña pero ahora me ha dado por ver vídeos de uñas de compañeros de youtube y estoy intentando cuidarme las estoy intentando que me crezcan estoy intentando hidratarme las bien y bueno para eso he hecho un pedido a que lo tengo ahí por cierto que lo tengo que grabar a jabonarium con aceites para hacerme una mezcla de una reparación para uñas y este tipo de productos en sí no voy a volver a repetir con él yo lo utilizaba justamente a lo mejor si me quitaba el esmalte me iba me lavaba las manos y para retirar el exceso de lo que hubiera podido quedar de acetona lo que sea me daba para que luego la base se adhiera mejor que vale en ese en ese sentido sí funciona pero a cambio de que te deshidrate la uña yo tengo las uñas muy secas las tengo muy frágiles y se me abren mucho a capas entonces ahora estoy con la hidratación a tope de power y luego desecho por aquí estas bandas que tenía aquí una está estaba en mi cajón hay cuatro como veis son de la marca titri a mí me han gustado mucho estas estas tiras en su momento pero compré el paquete y las tenía ahí por lo menos hace dos años y cuando he querido ir a usarla estaban cristalizadas o sea estaban cristalizadas y secas totalmente así es que nada la repetiré con ellas si la volveré a comprar pero cuando las vaya a usar no para comprarlas y dejarlas ir para por si acaso para eso no porque pasa como todo que si no lo usas pues al final se estropea desecho el pegamento de pestañas de ilur ya tiene repuesto me he comprado otro este tiene un año y medio de aproximadamente aunque a pesar de que solamente dura seis meses abierto le tengo por la mitad si por la mitad más o menos y está muy bien de precio porque son cinco euros y pico lo que cuesta y este es el transparente y el libre de de látex y me va muy bien me funciona muy bien así que nada he vuelto otra vez a repetir este ya estaba caducado no funcionaba como tenía que funcionar porque la última vez que me he intentado poner las pestañas postizas ve que se me despegaban y es porque no estaba bien así que nada repuesto he terminado esta colonia por aquí de flor de mayo esta fue un regalito y la verdad es que huele muy bien huele muy parecida a una que no me acuerdo de cuál era yo para los nombres tengo una cabeza muy mala la verdad pero bueno me venía muy bien para llevarla en el bolso para esos momentos de que a lo mejor sales deprisa y se te ha olvidado echarme colonia pues para eso está muy bien y bueno para echarme normalmente y la verdad es que me ha gustado mucho yo he olido otras de estas flor de mayo las venden en mercadona y no sé tengo que echar un vistazo a las calle ahora mismo la verdad porque tienen un tamaño ideal para llevarlo en el bolso para retocar para tenerlo en el coche por si acaso te tienes que retocar o lo que sea echarte colonia porque se te ha olvidado para eso genial he terminado no vais a ver aquí nada y este bote ya lo voy a reciclar lo voy a usar para otra cosa lo lavar y lo usaré para otra cosa este es el aceite de mono y de tatí de y berrocher y me ha durado por lo menos dos años y pico porque yo es que este producto solamente lo uso en verano y compré esto compré tengo todo el perfume me queda un tercio más o menos del bote y eso pues que es verano metido en un bote me gusta muchísimo el olor pero solamente para utilizarlo lo que os digo en veranito y es que huele muy bien yo lo utilizaba después de la ducha después de ducharme en la misma ducha me lo aplicaba y luego pues nada me retiraba un poquito el aceite con agua porque no me gusta dejarlo ahí y hidrata muy bien la piel y ya por último voy a enseñar dos cositas tengo aquí una mini talla del fish plus de mac estos son de los que te vienen cuando haces un pedido a mac puedes elegir una muestra y bueno pues me enviaron en uno de los pedidos este este producto y me ha venido genial para la boda que tuve para meterlo en el bolso porque claro es que los bolsos que utilizamos en ceremonia por lo menos yo son enanos y esto viene muy bien pues para refrescar el maquillaje y tal y bueno a mí este producto me gusta mucho ya sabéis que yo ahora mismo tengo el de lavanda que lo tengo aquí metido en mi nanopulverizador y luego ya por último voy a enseñar este delineador de labios de mercadona de larga duración en el tono 105 rojo rubí que se me ha secado se me ha secado es lo que tienen yo no sé no es la primera vez que me pasa incluso me ha llegado a pasar con delineadores de mac que estos que son de larga duración por la formulación que tenga o lo que sea se acaban secando entonces pues nada maquillaba muy bien o sea era de los que te hacían el trazo según pasaba y quedaba muy potente sé que fijaba muy bien al labio pero se va a secar así que se va a la basura y ahora mismo tengo un montón de delineadoras aunque hecho limpieza también y pues nada que hasta aquí el vídeo de productos terminados del mes de agosto en fin que espero que os haya gustado el vídeo como siempre os digo que haya resultado entretenido e interesante y nos vemos en el siguiente mesito adiós